Puede ser esto lo más adorable de los Sims Mirad, eh Puede ser esto lo más adorable que vaya a ver Bueno, está un poquito sucio Eh, colmillo Pero esto, esto, yo creo que algo más adorable nos puede haber en este juego, eh Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Soy Trony y estamos aquí en los Sims 4 Mira, está saludando Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bueno, pues estamos aquí Por fin ha llegado el día, chavales Ha llegado el día en que Elena, iba a decir Laura, tío Ya me tengo que acostumbrar al nombre, vale Elena, creo que ha dicho ¿Cómo que? ¿Cómo que? Ah, porque habrá eso algo malo a lo mejor Porque no querrá que esté en lo alto de la cama, ¿no? A ver Podemos, no lo voy a regañar Pero podemos regañarle por estar en lo alto de la cama Porque a lo mejor es eso lo que le ha molestado Bueno, no lo sé Pero da igual, a la hermana parearse No, a acariciar Ahí, porque, por si acaso Eh, pues bueno, chavales Vamos a darle ya a que crezca Porque me gustaría dedicarle todo el vídeo A Elena, ¿no? A ver como ¿Qué es lo que se puede hacer de lo sin cubastro? Porque yo todavía no lo he visto haciendo infante Y Si os acordáis He puesto por aquí una alfombra No sé, que me ha gustado así en verde Y le he cambiado un poquito Eh, un poquito nada más El El color de la Del suelo, ¿vale? Que también era marrón Pero se lo he puesto así No sé, como eh De otra forma Me ha gustado más Y estaba por cambiarle el color de De las de hecho Se ve que era niña Pero digo, bueno, en realidad Da igual Y en verde está muy chulo Así que vamos a darle Vamos a hacer un momentito una cosa Vamos a hacer Esto Vamos a cogerlo Un momentito por aquí Vamos a bajar Y ahora por aquí Un momento, ¿vale? No sé, porque quiero que eche el salón Con todo el mundo Ahí Y ahora con Ambrosio Le vamos a dar Y le vamos a dar a Eh, eh, eh Presumir No contratar servicio de canguro Crecer Vale, lo ponía ahí Venga, venga, venga ¿What? Ah, vale Se ha quitado el tirón A ver, Elena ha crecido Infantes Por del... A ver, espera, espera Infantes Por delante Tienen días dedicados a jugar Con juguetes Explorar el mundo Y aprender a comunicarse Con palabras En vez de con lágrimas Es la etapa ideal Para empezar a desarrollar Habilidades De cara al futuro ¿Podemos elegir? Sí, vale Elige el rasgo La verdad Es que como Ambrosio es Eh, pintor Quiero decir Tiene la habilidad de pintor Angelical Uh, a ver Infante Infantes idílicos y apacibles Nunca desafían a la autoridad Ni se cogen rabietas Y no tienen reparos en hablar Con desconocidos A ver Tontaina Apegada No Apegada es como Mimao, ¿no? No Adorable A estos sí les encanta relacionarse Mejorar su habilidad de comunicación Más rápido Y no temen a desconocidos Uf, es que soy Que no te van a desconocidos Siendo niño También pueden compartir amor Con otro sí Independiente Curiosa Ese está muy chulo Estos infantes son exploradores natos Mejoran su habilidad Eh Su habilidad Razonamiento Algo más rápido Que lo normal Son felices cuando Cuando aprenden algo Y se ponen tristes Cuando llevan Eh, cierto tiempo Sin aprender nada Vale Incansable Vale Creo que voy a coger Angelical ¿Eh? Porque es verdad que Adorable Está muy bien Pero esto de que un niño No se coja rabietas Ni se ponga Ah, yo que sé Pues que les regañe a Ambrosio Y se ponga Eh, vea Y se ponga a llorar No sé Como que da mucho Y eso creo yo Que si lo tuvieran todos los niños Vale Pues vamos a darle Pues vamos a darle a este Yo creo que angelical Le damos a aceptar Y Aunque salga muy fea Que creo que ha salido Medio sina Porque salgo de aquí ¿O no? A ver Ostras Pues ha salido muy guapa Eh Mira con el lazo y todo Mira pues ha salido muy bien Eh Vale a ver Podemos mirar Vale ya por lo menos Podemos saber Mirar aquí el hambre Pues esta sería Elena ¿No? Elena Eh A ver un momentito Podemos cambiarle si queréis A ver si queréis chavales A ver en el pelo La ropa No sé si podremos ahora mismo Porque por ejemplo Tiene los zapatos rojos Pero tiene la farda Y la sudadera morada No sé Creo que Mira ostras por favor Puede ser esto Lo más adorable De los Zin Mirad eh Puede ser esto Lo más adorable Que vaya a ver Bueno está un poquito sucio Eh Colmillo Pero esto Esto yo creo que Algo más adorable No pueda haber En este juego Vale hay que hacerle esta foto Esta foto va a ser la de Mira 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 En serio Con lo que me encanta a mi Los perros Y lo que me encanta La verdad que me encantan los niños Y algún día tendré un niño O sea vale Le voy a poner Y me voy a decir Colmillo Da igual Ay no Está llorando A ver Vente con mamá Eh Coger Bañar Dar comida Hablar como ha ido el día Bueno está hablando con el mayordomo Cuidado Bueno vamos a darle A No sé qué darle tío Estoy ahora mismo Vamos a darle a bañar Venga Le vamos a bañar Y vamos a cambiarle de ropa Ahora miramos que ropa hay Vamos a darle un poquito más rápido ¿Qué está haciendo? Está jugando Pero atienda a tu niña Que acaba de Que hoy es su cumpleaños Que acaba de nacer Bueno de nacer no De crecer Vamos Vale Pues eso chaval Va a hacerse a la miniatura seguro No sé dónde la haré Pero la miniatura va a ser Eh Acariciando al perro eh La niña Pero tío Por favor Bañala A ver Mira está ahí la cuna todavía Eh Bañar ¿Se puede bañar por algún lado? Dar bebida No Bueno no sé A lo mejor no se tiene ni que bañar ¿No? A ver cómo está Que es lo que tiene hambre Y sueño Vale Pues vamos a darle a Que hacerle de comer A ver por aquí Preparar comida Bueno ¿Qué comida come? Come lo mismo ¿Qué quiere decir? Eh A ver Dar baño de burbuja ¿Qué hace y el gasto tío? A ver Dar comida del inventario No Fresa A ver Más opciones Quiero darle de comer Pero no sé qué Vale 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 La estamos poniendo aquí Vale la ponemos aquí A lo mejor así podemos darle de comer Eh Dar bebida No bebida no Dar comida aquí Vale cereales Patatas fritas Vale Podemos darle lo que queramos Taquitos de pollo Le damos un yogur A la niña Galletitas de animales Que se le va a gustar Ostras Bueno de animales me refiero Galletas no Con forma de animales Espero que no sea para perros Si 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 Tienen forma de animales Vamos a darle un momentito Bueno si Se ve ahí Un poco rara Pero bueno Es para animales De animales Y vamos a bañar un segundito Aquí a colmillo Porque en serio Está muy sucio Y se le nota bastante Y espérate un momentito Porque aquí se ha quedado Bugueado Vamos a quitar ya esto Es más mira Como recordatorio Vamos a colocar en el inventario Y le vamos a dar Aquí Vale ya hemos quitado Al uno Mira las orejas Bueno vamos a bañar A colmillo Si Y que podemos hacer Con la niña Podemos Vale Eso me gusta Que por lo menos Podemos manejarla No es como las mascotas Si nos podemos decirle Ven aquí Ven aquí ¿Sabes? Está muy chulo ¿Puedes? Ah renombrar Vale pues ahora Cuando ha terminado Ya de comer Pues mira que ambrosio La coge en brazos Vale un segundito Eh nivel habilidad de cocina Dos Ah de cocina gourmet Vamos para arriba Y vamos a ponerla Aquí En su sitio En cuanto En su sitio En su cuarto A ver si la coge Creo que si la ha cogido ¿No? Eh Dejar a Elena aquí A ver Vale Perfecto Eh Ambrosio O sea Si os estáis dando cuenta Está bastante más delgado Muchísimo más Desde que Desde que Le pusimos ¿No? Desde que Lo creamos A ver Vamos a darle A que vaya aquí Y correr sin sudar Vale y que la niña Pues vaya jugando Con sus cosas Por ejemplo Jugar a las muñecas Por ejemplo Y esto es para aprender Ella creo que sí ¿Eh? Habilidad Colocar inventario Estudiar formas Requiere el nivel 2 De habilidad de razonamiento Vale Elena Espera un momentito Elena Habilidad de imaginación adquirida Los infantes con imaginación Juegan en su propio mundo Esa habilidad Le Le enseña a leer Y crear un mundo fantástico Con sus juguetes Y pueden mejorarse Eh Y puede mejorarse Jugando con juguetes Y muñecos Escuchando música Y mirando libros infantiles Vale pues aquí también Tenemos libros infantiles ¿Eh? A ver ¿Tenemos algunos? Si vale Hay ya unos cuantos Que está muy chulo Esto me va a gustar a mí Eh Vale Elena Esto es lo que hemos Lo hemos hecho ahora mismo Si Mira está jugando ahora mismo Con las muñecas A ver que más tenemos Podemos Podemos Balbucear ¿Qué es eso? Vamos a darle Está triste ¿Eh? ¿Por qué? Cansancio Ah vale Pues mira no Ahora mismo ¿Se puede acostar sola O tiene que dormir? Buenas noches Buenas noches Ah que se lo diga A los padres Pues venga Que se lo diga A la madre Y que le lea Un cuento Leer a Elena Para que se duerma A ver ¿Vamos o qué? Mico ¿Qué le pasa? ¿Por qué está ahí? Ah estará esperando A que termine la niña De jugar ¿No? Sí Veréis Lo he quitado Verá como ahora sí va Ah no Que no puede ir A ver un momento A ver Sentarse ¿Puede o no? Leer a Elena Para que se duerma Se quita solo tío Como que no Como que no puede ir ¿Por qué no? A ver un momento Ven para acá ¿Puede o no? Sí Ahora entra aquí Vale Puede ¿Por qué no? Ah Creo yo Puede ser porque la cama A lo mejor estamos en la esquina O por esto Porque esto antes lo he pegado ¿Sabéis? Lo he pegado un poco A la cama Para que quedase más chulo Fuera de cámara No sé Lo puse Lo puse así Y con el alto Pues lo pego un poquito Pero a lo mejor es por eso Por lo que no se puede También es que está dormida ¿Eh? A ver un momento Vale vamos a despertarle Un segundito Pobrecita pero Vale vamos a decir Que se despierte Ay Y ahora Le damos a leer Ahora sí Vale ahora sí Perfecto Esto es muy de padre Ay A ver ¿Qué está diciendo? Un ladrón Vino A ver si lo dice A ver Vino hacia Bueno está pasando página No le gusta No le gusta Vino con un tiranosaurio Rex Muy agresivo Muy agresivo Pero era su cumpleaños Su cumpleaños Que era el mismo día Que el tuyo Y tenía un corazón De oro Y la niña se duerme Ya está Ese era Un dinosaurio Y un Ya no me acuerdo Que era lo primero Que tenía un corazón De oro Y era su cumpleaños La mejor historia Del mundo Vale a ver Se va a hacer No cuenta con Ambrosio Y me ponía aquí arriba Que habilidad De comunicación Adquirida Hablar es un gran paso Para cualquier infante La habilidad de comunicación Enseña a los infantes Interacciones sociales Más avanzadas Mejorala Hablando con otro Y está hablando Con el perro Tío A ver Acariciar Mira, mira, mira El perro A ver Vamos a ponerlo Ah, sí No sé, tío Me encanta Echar las fotos estas A ver No, abrázalo La voy a dar a abrazar Vamos a darle a Ambrosio Un segundito Y vamos a darle A ver si podemos Cambiarle Aunque creo que Si vamos al espejo Igual que la otra vez Eh Cambiar, sí Vale, creo que podemos Cambiarla A ella, ¿no? Igual Vale, creo que sí Vale, pues aquí estamos Vamos a hacer una cosita Vamos a cambiar aquí Vale, no sé qué ropa ponerle Tampoco que sea yo aquí Diseñador Pero por ejemplo Para el día a día Vamos a cambiarle por lo menos Los zapatos Eh Y ya que va de rosa Vamos a ponerle este Así, ¿no? A ver Y la sudadera esta Si a mí me da igual La sudadera Yo lo que digo Que por lo menos Del mismo color Vale, chavales Estoy mirando Y no sé cuál ponerle La verdad Este pega mucho Con el de arriba Que es el que ya tenía A ver Es como de un melón A ver Este es como de una naranja O algo así A ver un momentito Vale, este es naranja Y vamos a ponerle este de abajo A ver si se puede En naranja también Ahí mismo Vale, este sería el pijama Bueno, no me hace mucha gracia A ver un momentito Ahí Este Y la parte de arriba Este, venga Así Para que vaya igual Vale Y ya está Y ahora Esto que pone que es de fiesta Esto no creo que lo vaya a poner nunca Pero bueno Mira, este es el que tiene De primera Ahora vamos a ponerle Eh ¿Cuál le puedo poner? El que tiene, ¿no? Mismo El que tenía Venga A ver Así, ya está En realidad lo he dejado casi igual Esto se lo cambió un poquito de color nada más Esto está igual que estaba Para dormir Le he cambiado Que lo he puesto a pijama ahora mismo Y de fiesta el que estaba Tampoco me voy a llevar aquí Y ahora El pelo Vale, sale Creo que le voy a poner este No sé Me gusta Me han gustado Las trenzas Vale, vamos a ponerle A ver ¿Está para todos igual? Sí, ¿no? Sí Vale, pues este mismo Hombre, con la gorra No, esto no Y accesorio No Vale, pues yo creo que ya estaría Tampoco hay muchas más cosas A ver, accesorio No Yo creo que ya Pues bueno Así quedaría ¿Sabes? Le hemos cambiado un poquito Le hemos cambiado el pelo A lo mejor luego Pues ya está Yo que sé En el siguiente vídeo Le cambiamos otra vez el pelo Pero ahora mismo por Por ir mirando Vale, pues ya estaría Mira, otra vez se va a costar A ver Ah, vale Son las 10 de la noche Vale, bien, bien A ver, Mico Lele Bueno, se ha quedado dormida del tirón Me cago en todo Vale Un momentito Ah, está buscando un amor Está buscando Soy quiere amor A ver, acariciar Está buscando amor Pero de otro gato Y... ¿Y quién quiere que le saquemos a pasear? Vale, son las 10 de la noche Vamos a ir a dormir Y que lo saque Ambrosio Por la mañana Venga Vamos Vale, chavales Creo que habrá que bañarla En dar baño de burbuja Venga, este mismo Venga Y ahora Aquí Esto Esto que Ah, ¿qué le doy? Esto lo tenía ella, ¿no? Sí, vale Pues venga, se lo doy A ver Vamos a cogerla Y creo que tiene A ver un momento Vale, tiene hambre Energía Y higiene Vale Pues vamos a hacer una cosita Vamos a bañarla primero Que ya vamos a ello Vale Vamos a darle un poco rápido Vale Ahí la está bañando Y luego Hemos dicho que tiene hambre Y que tiene sueño, ¿no? Pues vamos a darle primero de comer Vale, ya está Bueno, ese también Ostras, ese era Ambrosio Pero bueno, también todos en realidad Así que Vale, vamos a darle de comer Vamos a dar comida A ver Aquí Dar comida Lo ponía aquí ahora mismo Amistoso Consolar Abrazar con cariño Vamos a ponerla aquí, ¿no? Eh, dar comida de leira Venga Y dar Lece, por ejemplo Vamos Venga Ambrosio Venga Cariño Te dulce Mientras que ella come Pero llévala ya Elena tiene mucha hambre Pero si le estoy diciendo Que vaya para allá Ambrosio Pero no le da la gana A ver Dar bebida Vamos a ponerla aquí Quiero dejarla aquí Venga Cuando quieras Venga, Ambrosio Cuando tú quieres Pues Vas Tío, porque le estoy diciendo Que venga aquí Que coja a Elena Y no Y no quiere A ver Un momento Pues venga Vamos a darle bebida Del tirón No hace falta Ni que la pongamos allí Más opciones Mira ¿Ya está bebiendo ella o no? ¿Está comiendo? O es cosa mía Eso puede comerlo ella o no? Porque no sé Ni yo dónde la ha cogido A ver Más opciones Yo creo que Sí, ¿no? Se ha comido Deba como le chuga Vale Pues vamos a Bañar a Ambrosio Que se dé un baño Vale, venga Ella ya por menos Está comiendo, ¿eh? Vamos a mirarlo El luna está mal, ¿eh? Ostras, el luna está muy mal El luna tiene hambre Voy a ayudar Dándole un bocado Pero, eh En la oreja A ver Vamos a darle No sé por qué tiene hambre Yo creo que es porque Está mala, ¿eh? Porque esto Cuando éramos veterinario La Lo hemos visto A perros así A ver Vamos a llamar Llamar a comer A luna A ver Vamos Venga, que se está bañando Ambrosio Bueno, está azul Esto es porque Me imagino que tendrá ahora mismo Tendremos que ir al veterinario A ver Cuando quieras, ¿eh? Ambrosio Me tiene que haber dado Que seduce Vale Ahora, venga Vamos a llamarla Para comer ¿Qué hace King Kong con esto? A ver Un momento Porque me estoy poniendo Muy nervioso Vamos a ver Lo más importante La niña Vamos a cogerla Y vamos a Arriba Y la vamos a poner Aquí Acostar a Elena Ahora bajamos Y Cambrosio Le debe comer a luna ¿Vale? Que ya está comiendo Bien Ahora, Cambrosio Coma Bueno, que se vaya a dormir Vale, venga Madre mía Eso vale Que ya somos Siete Siete en la casa Menos mal Que a cuatro No tengo que controlarlo No, pero tengo que llevar a luna Tengo que llevar a luna Al veterinario Sí, voy a tener que llevar Al veterinario A ver Poner Correa Llevar al veterinario Venga, conmigo En cuanto En cuanto acueste a la niña Vale Ya le ha acostado Pues vámonos Al veterinario Vale, se vale Pues para que no se vea esto Porque será Y hacer lo mismo de siempre Voy a cortar aquí un momentito Y ahora vuelvo ¿Vale? Vale, se vale Pues ya estamos por aquí Tendremos Buenas noticias Y luna Ya está bastante bien Habilidad de razonamiento Querida A ver Esto es lo mismo que antes ¿No? Creo que sí Vale, vamos a darle A que Miko Vaya a comer primero Sí, porque es mejor comer Que bañarse primero Y en cuanto coma Que se bañe Vale, se vale Ahora mismo Estoy un poquito Como que saturado De tantas cosas Pero bueno A ver ¿Qué es lo que quiere? Vamos a cambiarle aquí Un momentito Esto Cuidado de mascotas Cambiar atuendo Y le vamos a poner este Vale, se vale Estoy mirando a Elena Bueno, me está diciendo Acariciar, acariciar Venga Ah, no Tiene ganas de hacer pipí Espera un momento Eh A ver, un momento Ayudar con el orinal Eh Miko Venga, que está aquí al lado A ver Hay que pedir comida Un momento Ahora se lo pide Venga, ya te lo da Te lo da Miko Vemos Vale, se acaba de tirar un peo Pero vamos Para todos nosotros A ver Por favor Alguien le ayuda A esta niña A que vaya A utilizar el orinal Por favor Vamos Tío, me pongo nervioso Cuando nadie me hace caso ¿Ven? Vale, pues creo que habrá Que escucharla ya Eh Vamos a hacer una cosa Un momento Vamos a coger un segundo A ver Bueno, está viendo ahora Una película Espérate un momento Venga, vamos a coger Un segundito Porque Mira, tiene bastante sueño Vale, la cogemos Vamos para arriba Y la ponemos aquí Y le contamos Le leemos un cuento Pero Yo lo que quiero hacer Es que cuando se despierte Comprarle Las habilidades Vale, un momentito Bueno, comprarle las habilidades Comprarle los objetos Para que suba las habilidades Vamos Vale, creo que hay que cambiar El pañal, eh También A ver, un segundo Antes de que se duerma Comprobar situación de infante No Leer el libro Tío, que es mayor Pero, ¿qué haces? Por favor Que le estaba leyendo un cuento Mira, voy a despedir al mayordomo Porque es que no hace nada Tío, siempre va a haber hecho Como le da la gana Servicio de mayordomo A ver Visita Gestión Despedir Ya está, tío Si de todas maneras No hace nada Nunca lo veo que haga nada Lo siento, venga Mira, mira Habéis visto, ¿no? Estaba durmiendo la niña Contándole un cuento Ha cogido la niña La ha dejado en el suelo Y mira como se ha quedado la niña durmiendo De verdad De verdad que este mayordomo A ver Acciones Quiero cambiar el pañal Tío, no sé cómo es Más opciones No puedo, tío A lo mejor no tiene ni pañal O yo qué sé Cermonear por mal comportamiento O no Mira, dice Me voy yo a dormir Porque aquí mis padres No me hacen ni caso Vale Ya se ha ido a dormir ella sola A ver Mico también Vale, se vale Como decía Voy a ir acostando a estos dos también Voy a darle un momento aquí Vale Y ahora Esto es lo que yo estaba viendo antes Que quiero A ver Para infantes Esto es No, no Esto no es Vale, esto, esto Aquí Actividades infantiles Vale Podemos poner Juego No despiertes a la llama Pero esto es para los niños Para los infantes Creo que no Sí, sí, sí Actividades infantiles Vale Esto A ver Kit de magia para principiante Pero esto es para la niña Por ejemplo O es para un niño Cuando crezca Porque ahora mismo No creo yo que Esto lo pueda coger la niña ¿No? Esto me parece muy grande Pero no sé Voy a coger esto Y no sé ni dónde ponerlo Esto no lo utiliza ¿No? Y a mí esto no me gusta Mucha gracia Prefiero ponerle esto Por aquí ¿Qué más? Arena de combate De base monstruos Vale Pues vamos a ponérselo Es que esto creo que no puede jugar ella Ni esto tampoco Pero a lo mejor el padre Sí que puede jugar Y hacerle con los muñequitos Para Para que se ría A ver Voy a ponerle esto De todas maneras A ver Esto un poco más para acá Y esto aquí Vale Y esto un poquito más para acá A ver La niña puede coger esto Vale ¿Qué es eso? Vale Pues entonces creo que no ¿Eh? Y esto No Pero si le damos aquí a Ambrosio Tampoco tío Tiene que ser para cuando sea un niño Bueno una niña Quiero decir que Cuando sea más grande Vale Vale pues ya está Pues Seguramente que en el próximo capítulo O en el siguiente Ya la haremos crecer ¿Vale? Y ya si por lo menos ella Pues Pues puede bajar las escaleras Puede subir Puede pintar Puede hacer más cosas Pero ahora mismo pues Bueno vamos a tener aquí de De bebé Bueno de infante Vale y ahora Bueno ahora mismo está durmiendo ¿Para qué vamos a molestarla? Y esta gente ya pues Está haciendo por lo menos sus cosas Y aquí Estos dos están durmiendo Este está por aquí correteando Porque vamos Este Este sí que Este es el más grande Mira lo pequeñito que es Pero mira las orejas Es el más grande Y a ver Zoe Está aquí arriba Vale Cada uno está Donde le da la gana Vale ya vale La niña se ha despertado Y Miko es la única que está despierta Así que vamos a hacer Eh Darle de comer Lo primero A ver si va para arriba Vamos Miko Venga Está la niña muy mal eh De verdad que la voy a cuidar ahora mismo Pero a ver si Si viene tío Le digo que venga A darle de comer Y no va Ahora Vamos Venga dale de comer A ver que le pasa Eh Vale Tiene hambre Ah no 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 Es que no tiene hambre Tío pero porque siempre va con Con Ambrosio A ver Vamos a bañarla Aquí Bañar Vale Ahora si Por fin En serio es que Me da mucho coraje cuando no me hacen caso Porque le digo Ve a darle de comer Bueno Ahora está Ambrosio ahí Haciendo Bueno Menos mal que le da igual A ver Lo que no sé si le da igual A A ellas dos Vale Por fin Por fin me hacen un poco de caso Vale También tiene que Usar el Bueno Que se está meando Así que lo que voy a hacer Es que cuando termine Vamos a decirle a Miko Que yo no sé por qué sigue saliendo aquí Yo creo que esto Pues habrá que dar bubeado o algo Vamos a darle aquí Y enseñar a Elena Vale Venga Vamos Vamos Bueno Ambrosio Te podría cambiar un poquito también Aunque bueno Van los dos Vale Perfecto Ahora Le enseñamos A ver si le enseñamos Por favor Que vaya sola Esto yo creo que se ha quedado bugeado Lo de llenar el lavaplato Pero bueno Mientras que vaya bien Vamos Venga A ver si le enseña Porque ahora mismo Si Es lo que Lo que le falta A ver A ver como la enseña Bueno ya Por lo menos ya va sola Se sienta y todo Ahí con la farda Habilidad control de pipí y popó Adquirida Aprender a usar el orinal Hace que los pañales Pasen a la historia La habilidad de control de pipí y popó Enseña a los infantes A usar la sillita Orinal Mejora la habilidad de un infante Haciendo que un adulto Le enseñe Vale Entonces si le enseñamos habilidades Como por ejemplo esta Luego servirá para otra cosa Así que vale Vamos a Bueno ahora mismo está aprendiendo ¿No? Le vamos a dar un poquito más rápido Vale Está aprendiendo Ahí Pues bueno Vamos a hacer que pase más rápido Y No sé que más puede hacerle ahora mismo O sea vale A ver Es infante Pero no sé que más le podemos enseñar A ver Vamos a hablar A ver Semonear por mal comportamiento No Hablar Enseñar necesidades básicas Más opciones Jugar Aquí Vale Pues cuando termine Que juegue Vale Toma ahí Ahora sí ¿No? Vale ¿Van a jugar o qué? Sí Están jugando Bien Perfecto ¿Cuál? Esto que ha sido nivel 2 De la habilidad de movimiento alcanzado Elena ya puede subir las escaleras También puede jugar a pelear Con un adulto Ostras Que chulo Mira que guapo Tío Mira que chulo Vale pues por lo visto ya puede pelear Bueno pelear A ver ya puede jugar A pelear Madre mía La va a matar Mira 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 cómo va a bajar las escaleras Su primera vez que va a bajar las escaleras Atentos Atentos La primera vez que va a bajar las escaleras Vamos Bueno va a ser como No sé si lo habéis visto Pero el vídeo en el que Hace el niño No sé cómo lo hace tío Que se pone arriba Y se deja caer Y baja pero de mal En un segundo No sé si lo habréis visto Bueno Elena es un poquito más letra Mira porque acaba de aprender ¿Vale? Mira 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 ¿Quién ganará? ¿King o Elena? Bueno yo creo que aquí no Ha visto un poco ahí Pues bueno chavales Ya me quedo más tranquilo Porque ya está comiendo Elena Y espero que os haya gustado muchísimo Que le deis un buen like Ahí para que siga subiéndolo Esto es un poquito triste Pero porque tenía hambre Pero mira como come Está comiendo un chagüe Ya es bastante mayorcita Así que lo vamos a dejar por aquí chavales Espero que le deis un buen like Que lo compartáis con vuestros amigos Y que os suscribáis Si no lo estáis Así que nos vemos en el próximo vídeo Mira mira que se va Se va a quedar dormida Mira 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 se va a quedar dormida Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima